Nos encontramos en el frontis de la Gerencia Regional de Salud, acá los trabajadores están tomando una medida de lucha, por lo menos acá vemos a los trabajadores que están en la parte externa y acá acaba de colocar su banderola, su banner, el Sindicato de Enfermeros de Direza Periferia Loreto. Vamos a conversar con Rosemary Mesa Ríos, Secretaria General del Sindicato de Enfermeros justamente. Licenciada, cuéntanos un poco estas medidas, obedece a qué. Muy buenos días con todos la prensa, este día es el segundo día de nuestro plantón que hemos iniciado el día de ayer, es un plantón convocado por los compañeros de la Subjereza y a su vez nosotros, los gremios profesionales, porque nosotros como profesionales también tenemos un gremio de sindicatos, que está conformado por mi persona, que es el Sindicato de Enfermeros, el Sindicato de Químicos, Farmacéuticos, el Sindicato de Cirujanos Dentistas, de Biólogos y de obstetras. Pero en el caso de los obstetras todavía hay una pequeña disyuntiva que tiene que tener su rosa activo y otras cositas, que para que lo conozcan también, para que la prensa sepa por qué estamos haciendo todo esto. Ya yo sé que no es un tema muy importante, pero de todas maneras, nosotros como profesionales, sindicatos profesionales, nos hemos unido para alcanzar una medida, o sea, en este caso una lucha que tenemos, que nuestra lucha es por los uniformes de los compañeros. A nosotros nos piden que nosotros como institución estemos formalmente presentados en nuestras cifras, nos mandan documentos, nos mandan memo, pero cómo nosotros como trabajadores podemos cumplir esta indicación si nuestro empleador, en este caso la Jereza, no nos brinda eso. ¿Y eso por qué? Porque presupuesto entiendo, porque digamos el presupuesto del año pasado se tendría que utilizar justamente en este año para cumplir con estas necesidades. Ya, en ese sentido hay partidas que nosotros trabajamos, acá la Direza, los administrativos tienen partidas para comprar ciertos materiales y ciertos insumos que corresponden. De repente no sale como uniformes, sale como otras partidas que pueden ser pagadas. El hecho es que por eso son administradores, son administrativos, son directivos. ¿Para que busquen la solución? Buscar la solución para que el trabajador esté de acuerdo a la necesidad de la población. Imagínate, yo estoy, si ustedes me pueden ver, yo estoy con un uniforme que no se han dado, porque en las partidas decían así, un uniforme confeccionado. Pero este uniforme me queda súper flojo, todo una desgracia, así nos pensaban dar. Entonces, frente a ese caso, nosotros también hicimos ya nuestro TDR y todo eso se cumplió y no hubo forma de que se nos pueda dar a través de uniformes. Es el histórico, les puedo decir. Entonces, ahora le corresponde a nuestro empleador darnos ya nuestra partida en dinero, ya no en compra, porque no ha habido licitación, se ha pasado todo. Pero, ¿qué pasa? El pliego dice, no nos puede dar, porque no nos puede autorizar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros también estamos en esta lucha, nos hemos unido a los compañeros, como le acabo de decir. Y ahora, dicen que no hay dinero para nosotros, los nombran, porque hay un sector nombrado y hay un sector de los casos. Hay dinero para nosotros, pero no hay cuando nos paguen. Ya va a terminar el año, de repente el presupuesto se va a revertir, no sabemos. Ahora, tenemos los compañeros casos que no hay plata, no hay forma para hacerlo. Ahora, ¿esta demanda no es de ahorita? Hace bastante tiempo y hasta ahora no lo cumplen. Tenemos comunicados oficiales de la Jereza que son desde el mes de junio, pero nosotros hemos ido trabajando desde el mes de febrero. Y ya va a terminar el año y no tenemos rin. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Plantón. Ahora, me indica que ayer que comenzaron esta medida en el centro, en el IPRES Bellavista, hay una compañera a la que el doctor Yuri Alegre, que es el jefe de esa IPRES, ¿le ha sancionado, le ha mandado memorándum? Así es. Tenemos conocimientos por fuentes fiables que el doctor Yuri ha mandado memorándum a algunos compañeros porque han venido a desplazarse a la medida de lucha. Entonces, nosotros hemos hecho la respuesta definitiva. Imagínense, el doctor Yuri está viendo porque los documentos se han presentado con tiempo, se ha presentado a la dirección. Si la dirección ya no ha cumplido con informar a los gerentes, ya nosotros no tenemos nada que hacer. Pero todo el mundo sabe que estamos acá, estamos en pie de lucha, porque es una necesidad de todos los compañeros. No es que están abandonando su puesto. Los compañeros cubren todas estas cosas. No es que nosotros abandonemos, no se abandona. Si tenemos actividades que hacernos organizar, porque no vienen todos los profesionales, porque si vendían todos, no hubiera espacio. Vienen los compañeros que se organizan, no solamente vienen. Ah, me da la gana, yo voy a ir ese día y dejamos todo cerrado. No, eso no se hace. Se hace un piquete, se organizan los servicios y se hace la atención a la población. Licenciada, ¿qué sabe usted del gerente? ¿Los va a recibir? ¿Hay alguna conversación? ¿De ayer a hoy día hay alguna conversación? El día de ayer sí nos sentamos a diálogo, pusimos nuestros puntos en las sillas, en la conversación. Dijimos cuál es nuestra posición y frente a eso ellos se han reunido, dijeron que nos van a llamar, pero como no nos han llamado ayer, seguimos en piedrucha, esperando la respuesta que el doctor, el doctor Percy, nos llame otra vez para ver la respuesta que ellos nos puedan dar. Y ahora, con respecto al memorando de esos compañeros, ¿se puede anular o ya va a quedar así como que en perjuicio para ellos? No, 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 no es sancionador. Solamente es un memo de llamada de atención, pero para que ellos se informen qué han estado haciendo. O sea, van a decir que se han ido al mercado, ¿no? Así más o menos. No, sino que tienen que informar que hemos estado aquí en el medio. Yo tengo, bueno, como es de mi gremio de enfermeros, yo tengo la lista de los que han venido acá, tengo la firma de los compañeros y eso van a presentar y van a hacer sus descargos, pues porque tienen derecho a hacer un descargo. O sea, muchas gracias. Ya, muchas gracias. Y bueno, acá justamente vemos el ambiente de paralización, por lo menos este plantón, que están haciendo el personal de salud, exigiendo básicamente el tema de sus uniformes. Y como decía la licenciada, como ya no hay licitación, ya va a acabar el año, lo que les tienen que dar es en efectivo. Y por allá, Germán también, por acá, por todo este lugar, está el personal de salud. Y bien decía, también el tema es, Germán, acá, ¿habrá el presupuesto? Porque a veces no se ejecuta ese presupuesto, no solamente por ineficiencia, sino a los postores, que es de diferentes razones, pero también ese presupuesto luego desaparece y, digamos, el perjuicio continúa para el personal de salud, y sobre todo también en la CIPRES, donde la atención se ve restringida por este tipo de medidas. ¡Gracias!